Si unimos esfuerzos podemos emprender juntos campañas de concientización entre jóvenes para su consumo responsable. Para nosotros es vital importancia cuidar la vida de nuestros jóvenes, por eso hemos llevado a cabo diversas campañas de prevención. Y sí les pido a los jóvenes que se la pasen a gusto, tranquilo, pero con mucha responsabilidad. Creo que lo más importante es la responsabilidad de cada uno, por eso les pedimos que pasen un rato agradable con sus amigos, pero con moderación.